En un mundo lleno de pecado, donde la malvance ha cometido, Dios levanta un ministerio lleno del poder del mundo. Para romper cadenas, libertar al caudio, y anunciar el acto acabado del Señor, en un ministerio de los padres, la gloria de Dios. Bendiciones, amados hermanos, les saluda el hermano Jesse de los ministerios Shofares, la gloria de Dios. ¿Sientes el llamado de parte de Dios a ser un guerrero, una guerrera espiritual? El Señor ha levantado este ministerio con un propósito, de proporcionar los mejores Shofares al mejor precio para su pueblo. Amén. Así que, amados hermanos, si el Señor te ha levantado para ser un intercesor, una guerrera, déjanos proporcionarte un buen instrumento para la gloria de nuestro Dios. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Levántate en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, alabarlo y a glorificarlo, y permítenos proporcionarte un buen Shofar, amado hermano, para que le des la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Llámanos, el teléfono se están apareciendo en pantallas para que te comuniques con nosotros, y podamos enviarte un instrumento de gloria y de honra a nuestro Dios. Amén. Bendición. Amados, sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta preciosa hora. Les saluda su hermano Jesse de aquí del ministerio, Shofares, la gloria de Dios. Amén. Estamos muy contentos, amados, una vez más. El país de Brasil será bendecido con un precioso instrumento que Dios nos está permitiendo enviar hasta Brasil. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque Él es el que ha abierto las puertas para poder enviar instrumentos de gloria y de honra a Dios a diferentes países, amados hermanos. En esta hora, una vez más, a Brasil vamos a enviar. Hemos enviado varios Shofares a Brasil. Nuestro hermano, el pastor Demetrio, él nos ha comprado ya varios Shofares a nosotros. Y pues en esta ocasión nos encargó dos Shofares, uno de 42, otro de nuestro hermano, él es pastor, nuestro hermano Demetrio, Eduardo Román. Amén. Él ya nos ha, como lo estaba diciendo, nos ha encargado ya varios Shofares. Esta es la segunda, la tercera vez que le vamos a estar enviando a él. Amén. Y nos encargó uno de 42 pulgadas. Este Shofar, amado hermano, lo está sembrando el hermano Lindeuso. Lindeuso le está sembrando este Shofar de 42 pulgadas a la hermana Ellen. Amén. Amén. El hermano Lindeuso lo está sembrando. Hermano Lindeuso cree que Dios va a recompensar tu siembra. Dice la palabra de Dios que él da semilla al que siembra y pan al que come, amado hermano. Amén. Así que lo que esté sembrando, amado hermano, para el reino de Dios, hermano Lindeuso, Dios te lo recompensará al ciento por uno. Yo lo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si usted lo cree, hermano Lindeuso, Dios hará cosas grandes en su vida y recompensará esta siembra que usted está haciendo para el ministerio de la hermana Ellen. Amén. Así que un Shofar de 42 pulgadas, semipulido, muy hermoso, muy precioso. Amén. Y lo vamos a tocar para que lo escuche nuestra hermana Ellen y todos nuestros amados hermanos allá en Brasil. Amén. 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 Precioso, precioso Shofar, 42 pulgadas, semipulido. Amén. Y este Shofar ya lo había subido algunas fotos al Facebook. Amén. Donde él estaba haciendo un trabajo. Este Shofar es de 46 pulgadas. Este Shofar, todo natural, es para la esposa del pastor Demetrio. Es para la pastora, la hermana María. Amén. A la pastora. Ella nos encargó, amado hermano, una armadura. Pero ella, usted sabe, la Biblia habla de la armadura de Dios, del casco, el escudo. Todo, amado hermano, me mandó una foto y mire qué precioso. Quedó, amado hermano, la armadura con el casco. Puedo ver ahí, quiero acercarlo un poco más. A ver si se logra captar todos los detalles que le hicimos, amado hermano, a este trabajo. Ahí se ve un poquito mejor. Las espadas, ¿verdad? Ya que ella sí me mandó la foto. Dos espadas. Este, lo que es el pectoral, amado hermano. Este, le puse una estrella de David en medio. Si se puede apreciar. Aquí está la estrella en medio. Tenía otro diseño. Se lo quité porque tenía otro diseño que no me gustaba. Y pues el escudo, ¿verdad? El escudo se lo hice color bronce. Bronce antiguo. El pectoral, la espada. Color oro. Color plata. El casco, color plata. Men, precioso, amado hermano. La verdad, este diseño, la primera vez que lo hago y me encantó. Déjenme decirle, me encantó como quedó este precioso, precioso, precioso diseño. Amén. Hermoso diseño que le hicimos a la pastora María. Es la esposa del pastor Demetrio allá en Brasil. Amén. Así que va. Amado hermano, hasta Brasil, un chupar muy precioso, muy hermoso. Amén. Le gustó a la hermana desde que se lo mostramos y pues se lo diseñamos. Y le va a estar dando gloria y honra a nuestro Dios. Y lo vamos a tocar para que escuche nuestra hermana qué sonidos le va a poder sacar ella. Yo me imagino, amado hermano, que ella es una guerrera de Dios. ¿Verdad? Siento en mi espíritu que Dios la está levantando a ella como intercedora para pelear batallas, para pelear luchas. Amén. Yo creo que detrás de un buen pastor hay una buena mujer de Dios, amado hermano, que se preocupa por orar, que se preocupa por levantarse, a glorificar a Dios. Dios que se preocupa, amado hermano, por lo que está pasando en la iglesia, pero sobre todo que dobla sus rodillas y pelea las batallas en la fe. Yo creo que por eso nuestra hermana nos pidió la armadura, amén. Y pues que Dios la bendiga, que siga adelante. Y aquí va una arma, amado hermano, un instrumento de gloria, de honra y algo que va a bendecir la vida de sus congregaciones, de sus congregantes. Vamos a tocarlo, amado hermano, como siempre, dándole toda la gloria y toda la honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a tocarlo, amén. Amén, hermoso sonido, amado hermano, que tiene este precioso chofar, será de gran bendición para las vidas, amado hermano, que Dios ministre a través del sonido del chofar. Amén, así que amados hermanos, amados hermanos brasileños, si ustedes andan en busca de un buen chofar, amado hermano, aleluya, comuníquese con nosotros. El teléfono aparece al principio, también al final del video, con gusto le ayudaremos en la compra de su chofar. Amén, amados, que Dios me los bendiga rica y poderosamente. En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha publicado, Dios levanta un misterio lleno del poder del mundo. Es para romper cadenas, libertar al caudio, y anunciar el acto agradable del Señor, en un misterio, el cual es la gloria de Dios. Bendiciones, amados hermanos, les saluda el hermano Jesse de los ministerios chofares, la gloria de Dios. Sientes el llamado de parte de Dios a ser un guerrero, una guerrera espiritual. El Señor ha levantado este ministerio con un propósito, de proporcionar los mejores chofares al mejor precio para su pueblo. Amén. Así que amados hermanos, si el Señor te ha levantado para ser un intercesor, una guerrera, déjanos proporcionarte un buen instrumento para la gloria de nuestro Dios. La palabra de Dios dice, amado hermano, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Levántate en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, alabarlo y a glorificarlo. Y permítenos proporcionarte un buen chofar, amado hermano, para que le des la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén, llámanos, el teléfono se están apareciendo en pantallas para que te comuniques con nosotros y podamos enviarte un instrumento de gloria y de honra a nuestro Dios. Amén, bendiciones.